Mi nombre es Silvia Acevedo y trabajo para Community Works Rhode Island. Mi trabajo se trata de ayudar a personas a que están perdiendo su casa a que no la pierdan. Trabajamos bajo el gobierno federal de MHA y HAMP. Nuestro programa es totalmente gratis para el público. Aparte de eso, si no tienes que estar perdiendo la casa para poder venir donde nosotros. También arreglamos créditos y damos clases de primero compradores para personas que quieren comprar su casa. Cualquier persona que esté experimentando problemas para pagar su préstamo puede venir donde nosotros. Normalmente no tienes que estar atrasado. Cualquier cosa que haya pasado en tu casa puede ser que alguien se murió, perdiste tu trabajo, estás en unemployment, cualquier situación que haya cambiado tus finanzas puede venir donde nosotros te ayudamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!